Qué rico y deliciosa es compartir todas estas notas musicales a través de estos instrumentos hermosos que realmente despiertan la sensación de nuestra música colombiana. Señoras y señores, con ustedes, desde la Calera, Cundinamarca, con 3-3 Carrangaros, Sola Mastro. Vamos a arrancar con una coplita, porque Carranga sin Copla no es Carranga, y dice así, Te espero mi amor, te espero, te espero debajo el puente, para enseñarte con cariño cómo es que se hace la gente. Y una vieja de Tunja, y una de Ramiriquí, se estaban peleando por este que tengo aquí. De los hermanos Amado del Conejo de mi vecina, y esto dice así. Ando allá por la loma, la peña del peladero, andando en busca de amores, metí la pata en tu hueco, ando buscando un conejo, el conejo en mi vecina. Que cuando entraba a la casa, me espantaban las gallinas, ando buscando un conejo, el conejo en mi vecina. Que cuando entraba a la casa, me espantaban las gallinas. El conejo en mi vecina es un animal sagaz, si se para lo esco alante, si se agacha lo esco atrás. El conejo en mi vecina es un animal sagaz, si se para lo esco alante, si se agacha lo esco atrás. Es un animal curioso, el que tiene domicila. Hasta todo es mechuzado, como el rabo de una ardilla. Y es un conejo barbao, que tiene cara de gata. Siempre que lo llevan fiesta, se echa lo preste por plata. Y es un conejo barbao, que tiene cara de gata. Siempre que lo llevan fiesta, se echa lo preste por plata. El conejo en mi vecina fue pesado en la romana. Diez ocho libras de sur, fuera del cuero y la lana. El conejo en mi vecina fue pesado en la romana. Diez ocho libras de sur, fuera del cuero y la lana. Diez ocho libras de sur, fuera del cuero y la lana. Estos en mi vecina bailas tonto a vida. Esto dijo mi vecina por la mañanita un lunes, aquí te traigo el conejo para que te desayunes. Esto dijo mi vecina por la mañanita un lunes Aquí te traigo el conejo para que te desayunes Esto dijo mi vecina por la mañanita un lunes Aquí te traigo el conejo para que te desayunes Gracias por ver el video